Siete rosas en la sala Que se funden en el mar Que se funden Que se funden en el mar Parece que te di pena Canarias una será Parece que te di pena Canarias una será Siete rosas en la sala Canarias una será Y de toda corazón Nuestra isla de la malva Por eso toda la llama La bonita de Canarias Entra machete Para cantar bajo al día Y darte voz de mi tierra Y darte voz Y darte voz de mi tierra Hay que nacer en la palma En lo bajo de la reña Hay que nacer en la palma En lo bajo de la reña Para cantar bajo al día Y darte voz de mi tierra Hay que nacer en la palma Y una palma saludada En el barrio de Melojo Ya la tenemos formada ¡Incadio! En marcha ¡Incadio! 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 Siento que aunque cinco son tus cuerdas, siete islas llevas dentro. Que aunque cinco son tus cuerdas, siete islas llevas dentro. Toca folia sin brillo, pequeño y dulce instrumento. Vamos al cercado, vamos al cercado, a beber el vino a casa del pelado.